Oh my god. Y un portavoz de SEGA aclaró que las cifras de ventas oficiales, siguen siendo las que se dieron a finales de abril, siendo estas las más de 3,2 millones de copias vendidas hasta finales de marzo de 2023, por lo que se podría decir que las más de 3,5 millones de copias vendidas que dijo Utsumi el 2 de mayo, no están oficializadas aún, y no podemos tomarlas como 100% verídicas, por así decirlo. Igual, puede que para cuando veas este video, la nueva cifra ya se haya revelado. Pasemos al bloque de la comunidad, ya que la cuenta de fans, Sonic Team Argentina, ha publicado algunas fotos de la RetroStar, un evento en el cual ellos estuvieron presentes, y como se puede ver en las imágenes, llevaron varias cosas de la ráfaga azul, como figuras, stickers, y el monopoli de Sonic Boom, además de permitir poder jugar algunos juegos de la ráfaga azul. Pasemos a lo relacionado con Sonic Prime, ya que según lo informado por Sonic Paradise, se han empezado a avistar en España las primeras figuras de la serie, concretamente estas figuras fueron vistas en las tiendas Toy Planet. Yendo al bloque de Speed Simulator, tenemos que hubo un evento donde se podía conseguir nuevamente la skin de Sailor Tails y los Sailor Tails Chao. En dicho evento se tenían que recolectar orbes de Chaos, destruir a Badmix y deslizarse sobre rieles. Como siempre digo, no sé si este tipo de eventos son temporales o no, ya que yo no juego Speed Simulator, por lo que no puedo decirles si sigue siendo posible conseguir al personaje, aunque parece que fue un evento temporal. Pasando a los cumpleaños y aniversarios, tenemos que este 8 de mayo fue el cumpleaños de la actriz de doblaje, actriz y dramaturga argentina Silvina Ganger, quien presta su voz a Tails, en el doblaje al español latino de Sonic X, concretamente en la temporada de los Metadex. Este 12 de mayo fue el cumpleaños del actor de voz Takashi Kondo, quien es la voz en japonés de Infinite, villano principal que vimos en Sonic Forces. El 13 de mayo fue el cumpleaños del actor de voz Kirk Thornton, quien es la voz en inglés de Shadow Your Bot, aparte de darle voz así de Sonic Lost World. Yendo a lo que podría ser una nueva sección en el canal, tenemos lo que respecta a cosas publicadas en las redes sociales por parte de las cuentas oficiales de Sonic, y en esta ocasión, como ya lo adelanté en el anterior video, Marin fue la ganadora de la última encuesta del acto 6 de Liseka Yohiri de Sonic Channel. Marin acompañará a Tails en la historia y el próximo calendario, que como es habitual, lo veremos a finales de mes. Por otro lado, tenemos esta curiosa animación en conmemoración del Día de las Madres, que se celebró este 10 de mayo, donde vemos a los cocos de Sonic Frontiers, y si ya jugaron el juego, conocerán muy bien a estos dos cocos en específico. Pasemos a los productos, ya que tenemos una nueva colaboración, esta vez con el zapatero de moda, Crocs, y pronto se podrán comprar un conjunto de sandalias temáticas de Sonic, así como una variedad de pines de personajes para decorarlos. El diseño de las sandalias en sí son los Crocs clásicos, pero con los colores basados en las zapatillas rojas de Sonic. Los Crocs vienen con un conjunto de pines como unos Chili Dogs, anillos o una esmeralda del caos. Las sandalias vendrán en tres tamaños y precios diferentes. Los Crocs para niños pequeños costarán unos 44 dólares y 99 centavos, los Crocs para niños costarán unos 49 dólares y 99 centavos, y los Crocs para adulto costarán unos 59 dólares y 99 centavos. Adicionalmente puedes comprar los pines, conocidos como Hibits, por la suma de 4 dólares y 99 centavos por pieza, o un juego de 5 piezas por 19 dólares y 99 centavos. Los Crocs y los Hibits estarán disponibles para su venta en los Estados Unidos el 23 de mayo, y se lanzarán el 24 de mayo en el resto del mundo. Por otro lado, Kukan Becker, la compañía detrás del Sonic 25th Anniversary Book, desveló un nuevo póster de la ráfaga azul, en asociación con el artista, Dave Raposa. Dicho arte se podrá adquirir de manera limitada como impresión digital, o como impresión dicle, por 49 dólares y 249 dólares respectivamente. Como curiosidad, un día antes de la revelación de los precios y todos los detalles de este arte impreso, la compañía había insinuado esta colaboración, y algunos fanáticos de ojos agudos, descubrieron el arte completo antes de la revelación de Kukan Becker, debido a que el arte fue compartido previamente por Dave Raposa en sus propias redes sociales en enero, y que incluso vendió sus propias impresiones de su ilustración por un corto periodo de tiempo. Por otro lado, tenemos que los Snackers de Sonic y Shadow de Good to Grow, ya están disponibles en Walmart, según informa Trature Hunting Sonic, y como podemos ver, estos envases contienen galletas, de chocolate en el caso de Shadow, y de canela en el caso de Sonic. Cambiando de tema, Good Smile ha abierto las preórdenes de la próxima figura en Endoroid Details, incluyendo una revelación completa de accesorios y piezas alternativas. El conjunto se lanzará este diciembre en Japón, y en América del Norte a principios de 2024. Como recordarán en un anterior video, vimos una maqueta de preproducción de este Nendoroid, pero ahora con las fotos lanzadas junto a las preórdenes, podemos ver que Tails incluirá tres pares de ojos, dos bocas, unas gafas de aviador, una llave inglesa, una esmeralda del caos, dos poses de manos, y colas intercambiables, que se podrán mezclar y combinar junto a un fondo de cartón del tornado en un bosque, para crear diferentes poses y expresiones, que a su vez, harán juego con el Nendoroid de Sonic. Tails estará disponible para preordenar hasta el 6 de julio en las tiendas oficiales de Good Smile, las cuales parece que solo son dos, la de América del Norte y la de Japón. Si bien el Nendoroid de Sonic no está disponible actualmente, parece que varias tiendas de juguetes en línea, esperan reabastecerse a principios del próximo año. Aún queda ver ese famoso Nendoroid de Knuckles, que también se anunció a principios de año junto al de Tails y muchos otros de otras franquicias. Por otro lado, tenemos que First Four Figures, ha anunciado que pronto abrirá las preórdenes de la estatua temática de Sonic Adventure, la cual, se había anunciado el año pasado, siendo una estatua basada en la icónica caráctula del primer Sonic Adventure. Por la imagen del anuncio de la fecha de las preórdenes, habrá dos opciones disponibles de la estatua. Si bien, puede que a estas alturas del partido, ya haya un trailer de la estatua disponible, además de sus preórdenes abiertas, es interesante ver cómo se van preparando las cosas para la revelación completa de la estatua. Por otro lado, tenemos que Monogram, lanzará alrededor de mayo o julio de 2023, una línea de Fonback Clips basada en Sonic. Esto se supo gracias a un listado de Entertainmenter, donde también se han abierto las reservas de esta nueva colección de figuras de goma. Como se puede ver en las imágenes, las figuras tendrán un estilo chibi, e incluyen a varios personajes como Sonic, Tails, Knuckles, Amy, e incluso a Sage, y a un coco. Como que esa Sage se parece a Rey chiquita ¿no? Cada figura mire aproximadamente 2 pulgadas de alto, y el paquete de 24 figuras aleatorias, costará unos 143 dólares y 99 centavos, pero como ya lo mencioné en un anterior video, se supone que esto está destinado a las tiendas, y no tanto al consumidor final, de allí ese precio tan alto y que básicamente se vendan en lotes. Para terminar, vamos con la sección playeras que nunca tendremos, ya que se avistó en The Jet y el diseño, Torinto Summer, hecho por la artista brasileña, Knives. Como saben, estos diseños suelen estar por tiempo limitado, y de allí el nombre de la sección. Yendo a las cosas generales, tenemos que Sonic Triple Throwball 16 Bigs, llegará oficialmente a Android y a Mac, junto con una nueva actualización. Esto fue revelado por Noah N. Copeland, el propio creador del fangame, y parece que habrá un evento de revelación en forma de live stream, donde se dará a conocer más información sobre todas las nuevas mejoras que se avecinan para el fangame y su fecha de lanzamiento. Por otro lado, parece que tendremos otro DLC, del crossover de Sonic y Minecraft, o al menos así parece, según una imagen que está circulando por las redes, varias cuentas afirman que esta imagen, aparentemente fue extraída de la app y del marketplace de Minecraft, y en la misma podemos ver un nuevo conjunto de texturas temáticas de Sonic, para el juego sandbox de construcción de bloques, que vestirán a los personajes, animales, enemigos y básicamente todo el mundo del juego, al más puro estilo del universo de Sonic. De momento, al no haber una confirmación oficial, esto debería tomarse como un rumor, pero la imagen se ve bastante auténtica, y todo parece indicar que tendremos un anuncio pronto. Recordemos que se lanzó un DLC de Sonic para Minecraft en 2021, y tanto Microsoft como SEGA, han trabajado juntos para lanzar más actualizaciones de ese DLC de Minecraft, como la relacionada a Sonic 2 la película, la cual vimos el año pasado. Cambiando de tema, tenemos que se han revelado, las compañías que participarán en la Summer Game Fest, entre ellas podemos ver a SEGA, quien posiblemente muestre avances de juegos ya anunciados, tal y como ha pasado en anteriores años. Obviamente, hablamos de SEGA en global, no solo de Sonic, así que yo no iría a ver este evento, esperando algo de la ráfaga azul, aunque quien sabe, tal vez veamos algo. Este 8 de junio será el inicio de la Summer Game Fest, la cual contará con un evento en directo, donde como dije, veremos cosas de SEGA en general, mientras que en los siguientes días, tendremos eventos independientes para juegos indies, un evento de Xbox, y uno de Ubisoft. Para terminar vamos con algunas cosas curiosas, ya que se avistaron estos renders de Sonic con Tails y con Knuckles, junto a este arte de stock de un Sonic moderno, todos hechos por Yujiwe Kawa. Recuerden, esto no son cosas necesariamente nuevas, solo son curiosidades que agrego ya sea porque no son muy conocidas, o por el simple hecho de ser algo curioso XD. Pasemos a los cómics, ya que en España, hubo un sorteo por parte de SS Ediciones, con motivo del lanzamiento del Tails especial 30 aniversario. Como se puede ver en las imágenes, en dicho sorteo se podían ganar dos cómics, siendo el de Tails especial 30 aniversario, y el volumen 1 de la serie principal, que en España fue nombrado, Daños colaterales. El sorteo terminó este 14 de mayo, por lo que no voy a ahondar mucho en cómo se podía participar, solo lo agrego como una curiosidad. Pero esto no fue lo único, ya que Kodomo y SS confirmaron, que Sonic el síndrome del impostor llegará a España en septiembre. Siguiendo con esto, tenemos una noticia un tanto mala, ya que SS también anunció una subida de precios para sus cómics, la cual afecta también a los cómics de Sonic en ese territorio. En este caso los cómics de pasta blanda pasarán a costar 3 euros, mientras que los tomos de pasta dura subirán a 13 euros. La subida de precios se llevará a cabo a partir de junio, aunque las cosas ya lanzadas mantendrán su precio anterior. No sé si estas subidas de precios sean algo especialmente malo, obviamente sí, cualquier subida de precio por pequeña que sea es algo malo, pero con esto me refiero a que me gustaría saber, si a nuestros amigos españoles estos nuevos precios se les hacen caros o no. Así que, si son de España, déjenos saber sus opiniones en los comentarios. Por otro lado, tenemos que se han revelado una gran cantidad de portadas de diferentes cómics, comenzando por la portada B, del One Shot, Nine Hundred Adventure, hecha por Yuhiue Kawa. También se reveló la portada D, hecha por Adam Bryce Thomas. Además de la portada para Incentivos Minoristas 1.10, hecha por Natalie Fourdain. La portada A, será hecha por Tracy Yardley, mientras que la portada C, será hecha por Evan Stanley, y tendremos otras dos portadas para Incentivos Minoristas, la 1.25 hecha por Richard Elson, y la 1.50 hecha por Jonathan Gray. Junto a estas portadas, se reveló la sinopsis, la cual es la siguiente, Salvar el mundo es pan comido cuando eres un veloce erizo azul. Y Sonic está a punto de emprender su aventura número 900 para salvar el mundo. Sonic y sus amigos están jugando un juego de papa caliente. Solo que la papa es el Warp Topaz, que podría llevar al mundo entero al olvido. La pandilla está pasando el Warp Topaz en una carrera de relevos, para deshacerse de él de una vez por todas. 900 Adventure se venderá por 5 dólares y 99 centavos, y contará con la contribución de varios escritores y artistas, siendo estos, Aaron Hammerstrom, Kelev Goelner, Daniel Barnes, Evan Stanley, Ian Flynn y Miguel Kitching en la parte de la escritura. Hammerstrom también dibujará una historia de este one shot, con el delineado de Matt Frost y los colores de Natalie Fourdain. Mauro Fonseca también estará escribiendo una historia de 6 páginas de duración, junto a Ring Mac en el dibujo y Reggie y Graham en el delineado. Adam Bryce Thomas por su parte, liberó una versión limpia de la portada de Este one shot tiene una fecha tentativa de lanzamiento para el 16 de agosto. Según Digamafuau, este one shot, parece que no tiene ese nombre solo porque sí, sino que de verdad la idea es que este cómic, sea el número 900 en ser lanzado. Además de esto, Digamafuau creó una lista en la cual, sumando todos los cómics de Sonic que han existido, y parece que incluyendo también las reimpresiones, el resultado de la suma de todo esto, nos da un total de 900 cómics lanzados. Por otro lado, tenemos otro one shot titulado, Endless Summer, del cual se nos reveló, la portada A, hecha por Tracy Yardley, la portada B, hecha por Jack Lawrence y Reggie y Graham, la portada para incentivos minoristas 1.10, que en sí es una variante en blanco y negro de la portada hecha por Tracy Yardley, y la portada para incentivos minoristas 1.25, hecha por Natalie Hans, quien igualmente liberó una versión limpia de su portada, la cual, por lo que cuenta, es una idea que tenía desde hace 3 años. Junto a las portadas, también tuvimos la sinopsis, la cual es la siguiente, ¿alguna vez deseaste que el verano pudiera durar para siempre? Bueno, en I Did A Obliv, se puede. Te traemos un verano sin fin con los personajes favoritos de todos en 4 one shots únicos. Dile adiós a la oficina y dile hola a la playa. Sonic lleva a Jewel a un merecido día de playa, para pasar tiempo con sus mejores amigas, Tengiel y Whisper. Pero cuando todos se acomodan para descansar y relajarse, se dan cuenta de que los Babylon Roads, tuvieron la misma idea, en la misma playa. La única forma de resolver esto es con un enfrentamiento en la playa, totalmente tubular. Este segundo one shot, se venderá al por menor por 7 dólares y 99 centavos, tiene una fecha tentativa de lanzamiento para el 30 de agosto de 2023, y será escrito por Gail Galligan, e ilustrado por Tracy Jarley. Por último, tenemos que se revelaron las portadas del número 64, comenzando por la portada A, hecha por Jack Lawrence, y coloreada por Reggie Graham. El mismo Reggie Graham, nos compartió la versión limpia de esta portada. Como se puede ver, lo más destacable de esta portada, es que hace referencia a una famosa escena de la serie de comedia, Siempre hay sol en Filadelfia. También se reveló la portada B, hecha por Jennifer Hernández, y la portada para incentivos minoristas, hecha por Natalie Fourdain. Junto a las portadas, tuvimos también la sinopsis, la cual es la siguiente, este número trata de Silber el Erizo. Primero, sospecha increíblemente del nuevo miembro de las Diamond Cutters, y salta a una conclusión que lo lleva a algunas acusaciones, apresuradas. Se produce incomodidad. Luego, Blaze consuela a Silber, mientras se unen por estar lejos de casa, y en el mundo de Sonic. Este número 64, se venderá por 3 dólares y 99 centavos, tiene una fecha tentativa de lanzamiento, para el 23 de agosto de 2023, está escrito por Evan Stanley y Ian Flynn, e ilustrado por Evan Stanley y Aaron Hammerstrom, aunque en otras fuentes, se menciona a Mauro Fonseca, como otro ilustrador. Si bien, estos cómics están programados actualmente para agosto, esto podría cambiar en el futuro, ya que como sabemos, ahí Dida Obliu suele retrasar los cómics. Y bueno, con eso terminamos las noticias del 18 de abril al 7 de mayo, recuerden que pueden dejar sus opiniones sobre los temas expuestos en este video, igualmente recuerden que todo tipo de interacción, ya sea darle like, comentar, o suscribirte, me ayuda mucho para que este canal crezca más, pueden seguirme en mis redes sociales, así como en Discord, y en mi segundo canal, código Sonic 5121 en Fortnite, sin más que decir Sonic 512 se despide. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!